para tener en cuenta sabes cuáles podrían ser las posibles consecuencias de la infidelidad que podría pasar si un esposo tradicional es infiel a su esposa uno va a haber más control la esposa lo más probable es que esté más atenta a las horas de salida a las horas de llegada a quienes le escriben le llaman por el celular etcétera y eso va a deteriorar aún más la relación 2 a tu esposa le va a afectar en diferentes áreas de su vida desde la social laboral e inclusive en el área maternal digamos en el área cómo se relaciona con sus hijos porque tu esposa va a estar con una carga de ansiedad y de estrés elevado lo cual va a influir va a afectar en la forma como trate a tus hijos bien es muy probable que le trate ya con un poco más un poco más irritado un poco más de cólera y no le va a tener mucha tolerancia a la tolerancia que comúnmente le tiene a tus hijos esto les va a llevar a tus hijos a tener diferentes tipos de problemas desde emocionales conductuales hasta académicos entonces por favor antes de traicionar antes de comer digamos antes de actuar pensar porque podría traer serias repercusiones no solamente a tu relación sino a tu hogar a la salud de tu esposa porque va a afectar también su salud en general y también a tus hijos ok mucho cuidado este fue el mensaje del día te invito a visitar mis redes sociales y mi página web ahí encontrarás diversa información referente a bienestar del niño pareja y familia no olvides de darle me gusta compartir suscribirte compartamos bienestar nos vemos chao